muy buena gente que tal soy yo estamos aquí en class royal y chicos venimos a traer hoy los mejores masos para el desafío de evolución de la lanza fuego lanza fuego es evolucionada que vamos a traer como digo tres masitos buenardo y comentarle gente que también vamos a traer un segundo desafío que va a ser este que tenemos por aquí fuego y furia que es en el evento principal traeremos un mazo para lanza fuegos y otro para bárbaros para que más o menos puedan llegar a usar cualquier tipo de carta evolucionada vale gente así que primero traeremos el de la lanza fuego que es el importante y luego traeremos este de fuego y furia que bueno simplemente en el evento principal traeremos un masito para cada uno vale chicos por cierto gente si quieren subir a liga 10 como hemos subido aquí en la cuenta pequeña estamos en el top mundial por cierto tenemos por aquí un mazo free to play y mazo de puerquitos reales está increíble pásense por aquí y también comentarles que ya hay un amigo hay un amigo aquí en class royal no sabemos quién es todavía yo por lo menos no me sé el nombre que ya tiene toda la cuenta al máximo gente nivel élite en todas las cartas una auténtica salvajada me imagino la de millones que se habrá gastado ese hombre en cash en dinerito real chicos venimos con los mazos primer masito por aquí gigante noble vale lanza fuegos bola de fuego tenemos tronco tenemos pescador feni fantasma real larrys de 1 y gigante noble esto es mazos para la lanza fuego vale como segundo mazo y chicos tenemos puerquitos reales con bárbaro tenemos espíritu eléctrico terremoto tronco larrys de 1 lanza fuego y cazador y el un mejor mazo este es el mejor que hay de lanza fuego en estos momentos lanza fuegos con torre bombardera terremoto duendes o larrys de 1 también se pueden cambiar espíritu de hielo o espíritu eléctrico también se puede cambiar monta puercos con tronco y gran minero así que chicos tres masitos buenardos nos quedan tres partidas vamos a jugar una partida con cada mazo vamos a jugar este primero por aquí el de gigante noble y también comentarle gente que el fragmento de evolución en este desafío el fragmento salvaje estaba en el primer lugar vale no en el último sino en el primero esta vez lo han hecho al revés pero vamos a conseguir los que nos faltan en este caso son fichas de temporada vale así que vamos a copiar por aquí el masito ya tenemos por aquí el masito de gigante noble con lanza fuego lógicamente vamos con la primera partida vamos a darle caña vamos a jugar contra a a a a ver que nos lleva por nuestro compañero aña que lleva por ahí eso tiene pinta que puede ser un pequeño mini peca el que lleve por ahí el compañero así que vamos a tener cuidadito lanza fuego gente que les puedo contar sobre esta carta me encanta por cierto chicos dejen un buen like y suscríbanse ya saben que me apoyan demasiado por eso comentarles la lanza fuego una carta bueno es mi carta preferida de las cuatro que hay vale la vamos a evolucionar seguramente así que vamos seguro 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 estaremos por ahí con la evolución de la pequeña lanza fueguillo vale pescador por aquí tiene tornado y pillo una combinación un poco extraña es raro que la verdad ver a a los pillos con con el tornado sinceramente pero bueno cada uno como comento siempre es cada uno no vamos a tirar por aquí el pescador ahí está para que pueda pillar en este caso a la lanza fuego y mi fénix se dé de palos o de pico que también puede ser contra su fénix vale aquí chicos voy a intentar tirar por aquí la bolita vale simplemente para que ya lleguen tocadillos por ahí los bichillos nuestra fénix mata a la suya le hemos hecho el timing perfecto y así podemos ir matando todo el combo ok como ha tirado eso gente tenemos recolector por ahí en camino voy a traer por aquí el gigante noble preparamos un tronco por si acaso tenga pandilla ejército o algo así y si no tira nada mira esos pillos está bien no le vamos a hacer nada simplemente con los golpes del noble tenemos bastante vale y ahora sí una lanza fuegos aquí para matar sobre todo a las pillas en el caso que haga que haga tornado pues tampoco pasaría nada de hecho voy a intentar salvar a mi pequeña bichilla porque creo que puede ser muy muy rentable salvarla tiene en fénix y dragón eléctrico rara combinación vale vale ya decía yo gente ya me extrañaba a mí que tuviera el compañero tantas cosas extrañas no vale tiene noble o sea tiene golem perdón golem ojito ojito con el golem que los carga el demonio vale tiramos por aquí el pescador vamos lógicamente aquí ya que estamos que ya que nos ha regalado esa boloncha pues tiramos por aquí lo que viene siendo eso y por aquí tiramos ya una fénix para matar al dragón podríamos haber tirado esa fénix para que matara al golem pero bueno está bien tampoco pasa nada vale y aquí voy a traer mi lanza fuego evolucionada ya primera que vemos en el vídeo para ir ya reventando al compañero para el gigante noble en la otra línea ya que el compañero se ha gastado eso por ahí tiramos un tronquito para matar a las bichillas al sobre todo uy a las pillas yo voy a traer por aquí una bola también y aquí no hay que hacer nada para defender a esa fénix por lo tanto lo vamos a dejar de esa manera voy a seguir presionando porque tenemos a la lanza fuegos viva y eso la verdad que me renta muchísimo a ver si pega unas a lanza fuegos perfecto por ahí porque así muere genial no nos sale nada mal esto y lanza fuegos que vamos colocando aquí para matar a la fénix el gigante noble es un gran mazo gente este mazo es muy muy bueno yo lo recomiendo bastante sinceramente vamos a traer ya de hecho el noble por aquí si tira otra vez unos pillos pues tenemos el tronco preparado y si no yo creo que una bolita por aquí la verdad que estamos bastante bien a ver si tira por ahí que bien que ama ha muerto en este caso el bichillo ha muerto el bichillo vale pues si no me defiende el noble va a caer antes la torre de la izquierda que la de la derecha ahí está de hecho el gigante noble tumba esa torre ha caído antes esa que la otra que estaba a 153 bien jugado compañero y este es uno de los mejores masos vale gigante noble es muy bueno vamos con el de puercos ahora y lo jugaremos en la joya de la corona que es el de montapuerco que sinceramente junto al gran minero pues poner una valquiria un caballero pero sinceramente creo que el gran minero es la carta más fuerte con el montapuercos ya que es un matatan que es por decirlo así y recuerden que es un campeón o sea que ciclas los montapuercos mucho más rápido de hecho una carta antes en el ciclo pero bueno al final si les gusta más jugar valquiria o les gusta más jugar el caballero o cartas de ese estilo pues pueden ponerlo también un mini peca con golem de hielo también se está jugando mucho vamos con la segunda partida mover contra olfa vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero vamos a ciclar con un tronquito por aquí para que no nos pegue ese bichillo y tiene pinta que es el de montapuercos eh vale sí sí tiene pinta eh tiene pinta que va a ser el de monta eh tiene pinta que va a ser el de montapuercos ahí estamos primer montapuercos de la jornada gente vale a ver qué tal chicos vamos a tirar por aquí nuestros puerquitos divididos para intentar aprovechar un poco a la lanzafuegos ahí estamos vale de hecho ya que su lanzafuegos recibe daño voy a intentar aquí tirarle un terremoto y a ver si se muere vale se muere se muere y cuidado con el cazador eso es mucho daño el cazador ayer el cazador es muchísimo daño nada mal 1500 por ahí vamos a tirar por aquí los larrys de uno gente a ver si no nos tira tronco ni nada y con los larrys yo creo que hombre nos pega creo que dos verdad vale dos golpes pensé que eran tres ya me iba a pegar un tiro ya vale no tenemos estructura esto es bastante importante eso sí tenemos los bárbaros pero es verdad que no tenemos estructura para el monta cuidado con esto porque puede ser determinante en la partida él sí tiene cañón hombre a preferir prefiero que tenga cañón a que no tenga lo que viene siendo la torre bomber vale con la torre bomber no llegamos en la vida con los puercos reales así que prefiero que tenga bomber gente o sea prefiero que tenga el cañón que diga vale como gasta eso de la parte trasera voy a tirar por aquí de hecho algún predilla del cañón mira si lo tira por ahí también tampoco pasa nada tenemos esto por aquí larrys de uno que seguramente llegarán no vamos a hacer nada más con él yo creo que con el con el cazador va a ser más que suficiente bueno más que suficiente tampoco pero va a ser suficiente para ir matando todo el combo aquí vamos a hacer una cosa gente y estirar los bárbaros vale el bárbaros por aquí y luego voy a traer también el tronquito para que no nos llegue a en este caso el montapuercos a nada tiene la bichilla evolucionada nosotros también pero vamos a esperar un poquito vamos a traer por aquí en este caso esto vale genial hostia no 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 me ha pegado madre mía que he hecho ahí me la jugado y ha salido mal me la jugado y ha salido mal y vamos a activar torre pero no ha sido posible ha sido más rápida que yo esa bichilla ha sido más rápida que yo gente vale el terremotito por aquí vamos a ver si podemos matar el combito vale con terremoto no y tronco nos mata la bichilla y tenemos que esperar un poquito vale de hecho mira vamos a tirar vamos a hacer una una cosita y estiraría una lanza fuego por aquí para que le vaya molestando a la suya vale vamos a tirar por aquí el cazador y tiraremos unos bárbaros aquí para ir matando todo el combo gente vale tronquito por aquí no hacía falta porque moría ya la verdad está y me ha dado mal el pues el timing no lo he hecho bien pero está bien tampoco pasa nada balanza fuego que vamos a ir tirando por aquí adelante ahora y vamos a esperar ahí estamos mira acá está el terremoto así vámonos con todo por aquí gente otra por aquí en este caso el terremotillo genial por ahí para que vaya matando todo el combo vale y esperamos un poquito aquí al cazador para que de hecho con un espíritu eléctrico por aquí no nos tumbe vale a ver si nuestra lanza fuego pega en la torre perfecto tenemos tronquito vamos a ir ciclando ya el terremoto gente que ganamos la partida vale terremotito por aquí y le ganamos a un ciclo rápido un mazo que está reventando la pana muy fuerte montapuercos terremoto de hecho lo vamos a jugar nosotros ahora pero sin el esqueleto gigante sino con el gran minero vale oye el de puerquito es un gran mazo me equivoqué con la activación de la torre hubiera sido muy bueno para que el monta no pegará tantos golpes pero es lo que hay que ganamos por aquí la segunda partidita y nos vamos con la última chicos que estaríamos por aquí con el de montapuercos con gran minero me encanta este mazo es un mazo súper potente vamos a darle caña a la última partida y conseguiremos recuerden que es un desafío gratuito por cierto chicos el desafío de la evolución de los bárbaros agradecidos todos con él con las visualizaciones y con el apoyo que ha sido brutal así que les mando un saludo muy grande y gracias por el apoyo gente vale tiramos por aquí el espíritu vale para que sólo pegue un golpe el monta si tira el tronco creo que no pega más perfecto vale teniendo montapuercos o en estos momentos creo que va a ser también bueno a ver si tiene torre bombero tiene lo otro que también puede ser vale tiene torre bomber este va a ser la partida complicada pero bueno nosotros tenemos el mismo mazo así que es lo que hay vale a ver si tira algo más por ahí compañero si no le vamos a dejar la bombita que al final es mucho daño ahí estamos y de camino o de paso nos cargamos por ahí al espíritu de hielo vale creo que llevamos el mismo mazo lo que pasa que no sé si llevaremos gran minero que esa es otra vale y creo que los duendes pegan uy casi pega casi pega pero no ha sido posible ok ahora cuidado gente cuidadito por aquí vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar la torre bomber en la misma carita y ahora tiraremos por aquí el gran minero es verdad que nos comeremos algún golpe no pasa nada está bien porque aquí vamos a cambiarlo de línea vale perfecto y así ya directamente pues simplemente aquí con distrayendo yo creo que con un monta puerco incluso nos iría bastante bien cuidado compañero que tienes que hacer ahí vamos cuidado con esa línea mío mucho daño es guau te has comido mucho daño aquí el compa se le ha liado aquí el compañero se le ha liado se la hemos liado parda la verdad no está nada mal el daño en las dos en las dos torres y aquí nos vamos a activar torre ahora sí ahora no voy a dejar que pase por alto nos activamos torre por aquí no como antes que la lié parda vale aquí rápidamente chicos vamos a tirar esto por aquí de hecho con un tronquito creo que no hace falta porque esa torre bomber le hubiera pegado a los duendes pero no me la quiero jugar tanto así que vamos a tirar en este caso el tronco y nos quitamos de hecho hemos gastado lo mismo que el torre bomber 4 por el monta puercos 4 y el tronco por los duendes 2 y 2 vale así que no hay ningún problema que tiene torre bomber no vamos a hacer locura de hecho más y simplemente a tirar en este caso esto por aquí él va a tirar su torre bomber se va a quedar en este caso el 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 trade más o menos parecido vamos a seguir ciclando por aquí con un gran minero vale y a ver de casualidad ver qué se puede hacer contra lo que lleva el compañero que es el mismo mazo que el nuestro y la verdad que tiene mala pinta pero bueno si ciclamos por aquí cositas gente que me cuentan podemos ciclar por aquí cositas podemos ciclar por aquí cositas chicos vamos a hacer la de la huida vamos a hacer la de la huida por ahí le dejamos la bombita tiramos por aquí el espíritu de hielo el monta que pega una me sirve totalmente vale y aquí podemos ahora tirar el monta puercos ya que me va a venir bastante bien ok podemos dejar el daño por ahí no habría ningún problema y aquí si gasta eso tiramos como no nuestra lanza fuego para que vaya pegando ahí a los bichillos para que simplemente vamos a tirar en este caso esto vamos a hacer un poquitito genial y ahora mucho cuidado gente tenemos más daño por la otra línea así que la idea yo creo que sería ir por la cualquiera de las dos líneas pero siempre dándole prioridad al lado derecho vale esa sería nuestra idea gente vale tronquito por aquí en este caso se equivoca el compañero así que simplemente vamos a dejar de esa manera vale terremoto que vamos a ir tirando por aquí nos se equivoca por ahí el compañero buena partida porque no le da valer y sin y la ha liado parda el aliado pardísima de hecho que grande vale yo creo que no no ha ciclado la torre bomber así que podemos tirarle por aquí otra vez vale muy muy buena ese montapuercos para finalizar la partida antes que él perfecto sí señor bien jugada un mirror que este caso lo hemos jugado mucho mejor que él así que me encanta jugar estos mazos de ciclo rápido me lo paso estupendamente bien gente y la verdad que es un mazo increíble por lo tanto les recomiendo que lo usen pero vamos 100% así que chicos recogemos las 500 por aquí tenemos ya el desafío completado como ven va a durar cuatro días va a durar un día más que el de los bárbaros vale así que tienen por aquí cuatro días por delante para pasar el de la lanzafuegos recuerden los masitos chicos tienen por aquí gigante noble el primero tienen de segundo puerquitos reales que funciona también muy bien todo esto pueden cambiarlo por flechas si quieren vale pueden cambiar el terremoto por flechas aunque con terremoto tronco las bichillas mueren vale las lanzafuegos mueren por lo tanto la verdad que yo lo dejaría tal y como está en el caso de gigante noble tienen bola o sea que mueve con bola muere 100% y luego con este tienen en este caso el terremoto tronco que este es el mejor mazo que hay hasta el momento de lanzafuegos montapuerco vale gente pues ya saben tienen cuatro días por aquí recuerden que traeremos luego también un pequeño vídeo del desafío de fuego y furia traeremos un mazo de los bárbaros y un mazo de lanzafuegos seguramente el de lanzafuegos será el de montapuercos que es el mejor que hay y el de bárbaros será uno de esa hueso de lava seguramente porque también es de los mejores con esos pequeños bárbaros vale chicos así que gente ya saben tienen muchísimos vídeos por aquí por el canal espero que les haya gustado los vídeos muchísimas gracias a todos por el apoyo chicos bienvenidos y bienvenidas a las nuevos suscriptores y suscriptoras que han llegado las últimas 48 horas al canal vamos a darle un abrazo ahí a la comunidad claro que si bienvenidos y gente ya saben luego vendremos con el segundo vídeo que va a ser de fuego y furia desafío por ahí vídeo cortito pero que la verdad que va a estar también bastante bien tienen por aquí los mejores mazos para la lanzafuegos ya saben chicos si les ha gustado el vídeo de un pedazo de like por ahí suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos vídeos un saludo muy grande y nos vemos luego en el siguiente vídeo